Igualación. Me voy a inventar un sistema. ¿Cómo me invento yo un sistema? Pues le doy un valor a X, 1 a Y. El que yo quiera. Y me invento dos ecuaciones. 2X más 3Y, ¿cuánto sería? 2 por 2, 4. Más 3 por 1, 3, 7. Y yo que sé... 3X menos 2Y sería... 3 por 2 es 6, menos 2 es 4. ¿Vale? Por igualación es... 1. Despejo... la misma incógnita en las dos ecuaciones. Por ejemplo, de esta, por despejo la X o la Y. La X, por ejemplo. Entonces me quedaría... 2X igual a 7 menos 3Y. Y el 2 lo paso dividiendo. Y me queda que X es igual a 7 menos 3Y partido 2. Y en la otra, 3X sería 4 más 2Y. Y X de aquí va a ser 4 más 2Y partido 3. ¿Vale? Y ya fíjate que me queda... Igualo... Las X. En este caso las X. Si hubiera despejado la Y, igualo las Y. Me queda... 7 menos 3Y partido 2. Igual a 4 más 2Y partido 3. ¿Vale? Y ya fíjate que me queda... La Y nada más. Ya puedo despejar la Y. Despejo la Y. ¿Cómo? Haciendo el truco del almendruco. ¿Cómo quita el denominador en las ecuaciones? Hace el mínimo común múltiplo. Que es 6. 6 entre 2, 3. Así que te queda... 3 por 7 menos 3Y. Igual a 6 entre 3. 2 por 4 más 2Y. Y ahora operas ahí. Lo voy a hacer aquí arriba, ¿vale? Para que lo veas mejor. 3 por 7, 21. Menos. 3 por 3Y, 9Y. Igual a 2 por 4, 8. 2 por 2Y, 4Y. Ahora paso el 8 restando. Me queda 21 menos 8. Igual a 9Y más 4Y. 21 menos 8, 13. Igual a 9 más 4, 13Y. Y ahora si paso el 13 dividiendo, me queda 13 partido 13. O sea que Y vale 1. Efectivamente, como yo había previsto. Yo soy como los malos de las películas. Invento los planes de Mardá y luego siempre me salen bien. Las películas a leer bueno, pero no... Despejo la Y y luego despejo la X. Para despejar la X... Me voy al paso 2. No, al paso 1. En 1. Pongo X igual a 7 menos 3 por Y, que es 1 partido 2. 7 menos 3, 4 entre 2, 2. Solo hace falta despejarlo en 1. Porque me va a dar lo mismo en las 2. Seguro que me da lo mismo en las 2. Seguro, seguro. Para despejarlo en las 2. Seguro. Seguro. Seguro.